María Teresa, contame cómo fue el crecimiento de Casa Magna. Bueno, como te contaba, conocí a la gerente comercial, la gerente de mercadeo de Whirlpool en esta reunión y me dijo, claro, justo estamos necesitando gente como tú que conozca de la línea de empotrable porque en ese momento Whirlpool Colombia solo tenía la línea que ellos llaman regular que son neveras, lavadoras y secadoras y solo lo comercial o lo voluminoso que le vendían a los almacenes de cadena y ellos querían ser muy fuertes en toda la línea empotrable, en todas las líneas que se utilizan en las cocinas integrales. Entonces ahí arranqué yo con ellos en un local pequeñito, en Univentas. Univentas, si bien es un centro comercial muy especial porque es especializado en construcción, entonces me parecía importante que cualquier persona que esté remodelando pues va a Univentas. Ahí comienzo con un empleado con el apoyo de Whirlpool y solo vendía Whirlpool y electrodomésticos de Whirlpool. Luego veo la necesidad como de ampliarme y pienso que para darme a conocer porque Univentas no tenía la ampliación que tiene en este momento, era un centro comercial más pequeño, no tenía la expansión, ni el volumen, ni la fuerza que tiene hoy en día. Entonces decido, Oviedo, en ese momento la construcción estaba muy mal, el comercio no estaba bien, estamos hablando de 1900, de los años 90, 89, 90. Decido ir a Oviedo, monto un local en Oviedo, la parte de Oviedo donde yo estoy estaba cerrada, pero yo creía, yo sabía que las crisis no duran y que son los momentos más importantes para la siembra. Yo decía, yo sé y yo sabía que este negocio tenía un potencial grande y tomo la decisión de irme para un centro comercial como Oviedo para darme a conocer más en Medellín. De ahí, como en uno o dos años, alguien que tenía un negocio similar al mío en Bogotá decide, Bogotá sigue también, hay crisis en la construcción, no hay casi construcción, una persona decide vender el negocio y me dice que me lo vende, yo lo compro y arranco con una sede en Bogotá. Años más tarde, monto otra sede en Bogotá mucho más grande. De lo mismo. De lo mismo y hablo Barranquilla y Cartagena. Lógicamente todo esto va teniendo cambios en la medida en que ya llegan nuevos proveedores al país. ¿Y el nombre? ¿Cómo aparece el nombre? Una inspiración que yo tuve. Es una inspiración que yo tuve, estaba buscando un nombre con la agencia de publicidad y los nombres que me llegaban no me gustaban, no lo sentía. Y algún momento abrí un correo, yo soy afiliada al Marriott y había un Marriott Casa Magna en México. Y yo dije, este es el nombre que yo necesito, Casa Magna. Yo quiero algo grande, de mucha magnitud y que sea como su hogar. Son cosas para el hogar, para la casa. Dije yo, este es el nombre apropiado para mi negocio. De ahí nace el nombre del negocio. Y luego, cuando ya tú tienes un negocio y vas construyendo, ya te llega mucha gente a ofrecerte muchos productos. Nosotros tenemos tres grandes proveedores que son Whirlpool, que tiene muchas líneas. Tiene la línea Kitchener, que es la línea top. Tenemos la línea de, tenemos Electrolux, que tiene la línea Friggy Electrolux. Y tenemos otro proveedor que es LCI, que tenemos altas marcas de alta gama, como son Thermador, Gaggenau, Smeg, Teca, bueno, y muchas más, Coyote, muchas más. Muchas marcas muy importantes y muy famosas. Y hemos ido creciendo en nuestro portafolio. Ahora no solamente tenemos los grandes electrodomésticos para la cocina, sino todos los complementos o los electrodomésticos de convivencia o los gadgets, que son todos esos pequeños utensilios que tú necesitas a diario en la cocina, como un cuchillo. Y ya vamos incursionando también en el tema de mesa. Tenemos cubiertos para mesa. Tenemos, ahora nos acaba de llegar la línea de Lecrucet, que es francesa. Los Cocot, que son una hermosura. Entonces, no solamente es el disfrute, son las cosas bonitas en la cocina, sino que es una cama muy amplia de accesorios y de complementos para compartir con la gente que uno quiere, que eso es lo que hace uno al cocinar, compartir. Y aparte de eso, aparte, no solamente la gente va a comprar un electrodoméstico, sino que ya pusiste clases de cocina. Claro, era importante que detrás de un electrodoméstico hubiera una experiencia, que tú puedas ver que lo que yo te estoy diciendo que hacen esos equipos se vea. Entonces, empezamos con las clases de cocina. Los mejores chefs han pasado por ahí, ¿no? Los mejores chefs, para que la gente aprenda a sacarle al máximo de provecho a todas las cosas que tenemos en Casa Magna. ¿Cómo has ido con la experiencia? ¿Mucha gente va a tomar clases? Sí, mucha gente va a tomar clases, sí. Y no solamente los estudios, que nosotros los llamamos los estudios donde damos las clases de cocina, no solamente se hacen clases de cocina, sino que se alquilan esos espacios para que empresas hagan eventos. Ha sido curioso o divertido, hemos tenido gente que hace cumpleaños, hasta niños han alquilado el espacio porque quieren compartir con sus amiguitos cómo hacer una pizza, o cómo hacer un sushi, o los helados, o los waffles. Alguien una vez, un profesor de Inglés lo alquiló para hacer una clase de cocina. Hemos tenido también personas que hacen trabajos de crecimiento personal, cómo trabajar en equipo a través de la cocina. Entonces, hemos tenido experiencias maravillosas con el estudio. Y ha ido creciendo mucho. Me contabas desde el Centro Comercial Este, ha ido innovándose, y tu negocio también ha ido creciendo, ¿no? Claro, y como te comentaba, nosotros arrancamos en un pequeño local, por ahí de 30 metros, luego nos pasamos para otro, luego para otro. En octubre del 2013 nos pasamos para uno mucho más grande, 600 metros, y acabamos de adicionar 200 metros más, donde tenemos no solamente el barbecue, sino la cocina de exterior, que es algo para disfrutar. Se está usando mucho ahora, ¿no? Sí, se está usando mucho ahora porque todo el mundo quiere, y más en nuestro clima en Medellín, tener un barbecue en la terraza de su apartamento, o el gran barbecue o zona de exterior en su finca. Pero antes solamente se usaba para hacer los asados, ahora se usa para mucho más. Para todo. Para todo. Para todo, y sobre todo ahora que estamos con el tema de comida sana, para hacer los vegetales, para los mariscos, mil cosas que se pueden hacer. Nosotros ya hacemos hasta el desayuno ahí, con el tema de la plancha y todo eso, y ya hasta los desayunos ahí. Los desayunos, claro. Y ahora nos acaba de llegar de Francia un barbecue muy especial, que es de inducción, que es una nueva tecnología. Entonces ya no es, es eléctrico, pero no tiene la resistencia, no se ve, es una plancha que se calienta por contacto, y trae las planchas para hacer, bien sea los pancakes, los waffles o tu carne, lo que tú quieras. Impresionante. Impresionante, sí. María Teresa, cuando hablamos del corte, hablamos de tu futuro y de futuro de Casa Magna. Perfecto. Ya volvemos.